Hola, soy Carlos y soy veterinario. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Hoy te vengo a contar 50 peligros que hay en tu casa cuando convives con un gato. Como por ejemplo, comprueba siempre los armarios antes de salir de casa porque te puedes dejar encerrado a tu gato dentro. Además, dentro del armario puede haber cosas muy peligrosas, como puede ser la anaftalina, que forma parte de muchos antipolillas y que es muy tóxica para tu gato. Y ahora vamos con un clásico. Un peligro muy importante que tenemos en nuestra casa son las ventanas abiertas, sobre todo si no están protegidas. Por eso siempre tienes que utilizar redes o mosquiteras, si no tu gato no podrá asomarse con seguridad. Pero tus ventanas no son seguras ni siquiera si las pones en oscilo batiente. Hay muchos gatos que intentan salir por el huequecito que queda y cuando saltan se quedan enganchados o bien por sus patitas o bien por la mitad del cuerpo, lo que puede resultar una situación desastrosa. Te lo digo porque a mis padres les pasó con su gato, Milú, que una vez intentó salir por la ventana, osciló batiente y se quedó enganchado por su patita de atrás, provocándose un gran corte. Por suerte, él no se rompió la pata. Los armarios pueden estar llenos de un montón de cosas peligrosas para nuestros gatos. Así que si tu gato es de esos que se las ingenia para abrirlos, asegúrate de ponerle anti-baby. Por lo menos a aquellos armarios que contengan cosas muy peligrosas, como por ejemplo los productos de limpieza. Y hablando de productos de limpieza, cierra siempre bien los tapones porque puede que tu gato, curioseando, tire alguna botella y que se ensucie su pelaje. Cuando se acicale, se intoxicará. Y muchísima atención especialmente si en tu casa hay lejía, cloro o lavandina, no sé cómo se llamará en tu zona, porque a los gatos les llama especialmente su olor. Y es muy probable que vaya para allí a olisquear la botella. En cualquier caso, cualquier tipo de producto de limpieza que utilices lo debes aclarar muy bien, porque nuestros gatos siempre andan de allá para acá y es muy posible que entren en contacto con ellos, aunque sea de manera accidental. Y un sitio donde se utilizan muchos productos de limpieza es en el retrete. Acuérdate siempre de bajar la tapa del inodoro, porque a nuestros gatos les encanta beber de ese agua. Y mucho cuidado, no vayas a aplastar a tu gato cuando muevas cualquier mueble, porque siempre que hay algo de movimiento en casa, allí que está tu gato comprobando qué es lo que está pasando. Esto también puede pasar cuando lleves algo voluminoso en las manos o estés andando y no vayas viendo bien por dónde vas. Es muy común que tu gato se meta entre tus piernas y puedas llegar a pisarlo. Y por supuesto, muchísimo cuidado si estás bajando de alguna altura, pues yo que sé, un taburete o una escalera, porque es muy habitual que el gato te esté esperando abajo. Si no compruebas bien dónde aterrizas, puede que le pises la cola o una patita. Otra cosa a la que tienes que prestar atención es a las corrientes de aire. Aunque te pueda parecer algo de poca importancia, si tu gato por ejemplo sale a la ventana o hay corrientes de aire en tu casa, siempre tienes que asegurarte que las puertas y las ventanas tengan algún tope para evitar que se puedan cerrar de manera accidental. Independientemente de que la puerta o la ventana le pueda golpear a tu gato, que bueno, puede ser una posibilidad más o menos remota, lo más importante es que tu gato se podría quedar encerrado en alguna zona de la que no pueda salir y por ejemplo, si tú no estás en casa, no te vas a dar cuenta. Algo que debes tener siempre en cuenta en casa cuando vives con un gato es tener los cables bien recogidos. Me da igual que sea el del cargador de tu móvil o el de cualquier tipo de electrodoméstico. Si es el de tu móvil, guárdalo en algún cajón y para los de los artilugios del hogar que siempre están enchufados, te recomiendo que los sujetes a la pared para que tu gato no pueda jugar con ellos. Y hablando de cosas que pueden llamar la atención de nuestros gatos, las cuerdas de los estores o persianas son su debilidad. Sujétalas siempre para evitar que se quede colgando de ellas. Hay algunas cosas que le dan a tu casa un ambiente un poquito cozy y relajado, como son las velas. Sin embargo, si vives con un gato pueden resultar un grandísimo peligro. No porque tu gato se vaya a acercar mucho a ellas, sino porque las puede tirar sin darse cuenta y se puede quemar con su cera. Y hay otras cosas que también dan calor y que pueden resultar muy peligrosas. Me estoy refiriendo a los radiadores. Asegúrate que todas las superficies con las que tiene contacto tu gato están adecuadamente protegidas. En nuestro caso, hemos puesto una madera encima para que no pueda meter sus patitas por los huecos. Pero si tu gato es un poquito houdini o escapista como es alcachofo, algo que tienes que tener muy muy en cuenta es que debes mantener la puerta de la calle siempre cerrada para que no la llegue a abrir como alguna vez nos ha hecho alcachofo. Pero en la cocina de tu casa los peligros se pueden incrementar. Por ejemplo, comprueba siempre que tus cuchillos y tijeras y objetos cortantes estén protegidos y guardados para que tu gato no se pueda hacer daño. Activa siempre el botón de seguridad de tu vitrocerámica o cocina. Nuestros gatos pasando por encima de ellas pueden encenderlas sin darse cuenta y se pueden llegar a quemar. Y vigila siempre si tienes alguna sartén con aceite caliente. Si tu gato anda por ahí saltando de allá para acá es probable que le pegue algún golpe y que eso suponga un riesgo de quemaduras muy importante. Otra cosa que quema es el horno. Cuando terminas de hacer tu receta favorita es muy habitual que dejes enfriar el horno con la puerta entreabierta. Vamos a cerrarlas para evitar que su curiosidad les lleve a sufrir quemaduras. Y ya que estamos vamos a mantener siempre cerrado el lavavajillas porque dentro hay un montón de objetos cortantes y punzantes con los que nuestros gatos se pueden hacer muchísimo daño si se ponen a olisquearlos. Y seguimos con las labores domésticas. Si vas a poner la lavadora comprueba siempre que tu gato no se haya metido dentro. Es muy habitual que a nuestros gatos les encante descansar en un sitio que huela a nosotros. Y no es ninguna tontería. Te aseguro que hay mucha gente que me cuenta que tienen que sacar a sus gatos de dentro antes de poner la lavadora. Y no te ha pasado nunca que has dejado alguna prenda a remojo porque tiene una mancha muy resistente pues yo que sé con algún blanqueador o con cualquier detergente pues ponlo siempre en un sitio donde tu gato no tenga acceso porque nuevamente su curiosidad les puede llevar a intoxicarse. Pero si hay un foco de peligro importante en nuestra cocina ese es el cubo o el tacho de basura. Primero porque dentro hay restos de comida que pueden llamar la atención de tu gato y donde probablemente hayan crecido bacterias. Tu gato al comerlas puede sufrir algo más que una indigestión. Pero es que además dentro de la basura suele haber también cosas afiladas y cortantes como por ejemplo una lata. Muchos gatos llegan a la consulta con cortes producidos por latas o también con la lata encajada directamente en la cabeza. Esto suele ocurrir con gatitos sin hogar que usmean en la basura y se quedan atrapados. Haciendo este sencillo gesto estamos protegiendo tanto a nuestro Michi como a los que viven en la calle. Aunque hay otras cosas que tenemos por casa que pueden resultar peligrosas por lo tóxicas que son. Si por ejemplo utilizamos cualquier tipo de insecticida en aerosol tenemos que preocuparnos que nuestro gato no esté delante. Sigue siempre las instrucciones del fabricante. Y lo mismo ocurre con los pesticidas o plaguicidas para nuestras plantas. Me da igual que sean de tipo natural como el aceite de neem. Pueden resultar peligrosos para nuestros gatos si los prueban. Y hablando de vegetales muchísimo cuidado con las plantas. Hay algunas muy comunes que pueden resultar tóxicas para gatos como los lirios o las flores de navidad. Antes de meter una planta nueva en tu casa asegúrate que no supone un riesgo para tu compañero felino. Y retira del alcance de tu gato cualquier tipo de pila o batería. Especialmente las de tipo botón porque al ser más pequeñas se las pueden llegar a tragar. Y no quiero que terminéis en la consulta de la veterinaria con tu gato intoxicado por una de ellas. Muchísimo cuidado también con cosas y productos para nuestros coches. El anticongelante que se utiliza de manera común tiene un principio que se llama etilenglicol. Que les llama mucho la atención a nuestros gatos. Que es agradable al gusto y que puede resultar mortal. Y siempre tienes que mantener bajo vigilancia el botiquín de tu casa. Hay un montón de medicamentos que pueden resultar peligrosos. Desde el ibuprofeno hasta el paracetamol. Pero otros muchísimos. A nuestros gatos les gusta jugar con cualquier cosita que haga un poco de ruido. Y los blisteres de las pastillas pueden ser un juguete muy adictivo para ellos. No es ningún secreto que a los gatos les encantan las cajas. Pero muchísima atención con las cintas adhesivas. Porque les gusta el sabor y cómo suenan. Y jugando con ellas se pueden atragantar. Y cuando hayas vuelto de la compra seguramente hayas visto a tu gato jugar con las bolsas de plástico. Les atraen los aromas que desprenden estas bolsas y si no tenemos mucho cuidado también se pueden asfixiar con ellas. Si con tu gato además convive un niño pequeño comprueba siempre que sus juguetes queden adecuadamente recogidos. Sobre todo los que sean de menor tamaño porque si se los traga tu gato se puede obstruir su intestino o se pueden asfixiar. Y hablando de juguetitos los ratoncitos chiquititos para gatos que a veces traen partes que se sueltan pueden resultar un auténtico peligro por el mismo motivo. Las gomas elásticas de papelería las normales llaman mucho la atención de nuestros gatos por cómo se mueven y también por el olor que desprenden. Si se las tragan se pueden quedar obstruidas en su intestino provocando una situación muy muy grave que puede comprometer la vida de tu gato. Y por favor no le deis a vuestros gatos para jugar las gomas del pelo que hay muchísima gente que me cuenta que a sus compañeros felinos les encantan. Además de todos los inconvenientes que presentan las gomas de papelería les llaman muchísimo más la atención porque tienen colores brillantes y encima huelen a nosotros. Una alternativa segura a las gomas del pelo que va a divertir mucho a tu gato son los muelles. Te lo digo siempre pero aquí más que nunca consideralo. De la misma forma quita siempre de su alcance objetos pequeños como por ejemplo pueden ser clips o también botones. Te aseguro que he visto bastantes mediante las radiografías que le echo a muchos gatos en sus intestinos. Y algo que pasa muy desapercibido por muchísima gente son los hilos y las lanas. Quizás porque tenemos en la cabeza esa imagen de un gato jugando con un ovillo. Esto también provoca como en el caso de las gomas obstrucciones intestinales. Y los hilos no son solo un peligro por sí mismos. En sus extremos solemos dejar la aguja ya directamente enhebrada. Como al gato le llama la atención el hilo se pone a jugar con él y al final se lo acaba tragando todo con aguja incluida. Esto es muy peligroso y más habitual de lo que tú te puedes imaginar. Y no hay nada más cotidiano que podamos tener en nuestra casa que nuestros propios alimentos. ¿Y te piensas que no pueden resultar un peligro para tu gato? Pues no puedes estar más equivocada. Por ejemplo el ajo y la cebolla, base de muchísimos de nuestros platos, contienen sustancias que pueden resultar muy tóxicas para nuestros gatos y que les pueden producir anemia por la rotura de los glóbulos rojos. Pero no solamente esto, las uvas se han demostrado muy tóxicas para los perros. Y aunque no hay estudios específicos en nuestros gatos, hay un consenso entre todos los veterinarios y científicos que pueden producir los mismos efectos en nuestros compañeros felinos. Y me estoy refiriendo tanto a las uvas frescas como a las uvas pasas que pueden producir fallo renal. Y ojo con los aguacates o paltas. Aparte de tener muchísima grasa, lo que hace que su páncreas trabaje mucho y puede derivar en una pancreatitis, tienen una sustancia que se llama persina, que está especialmente presente en la piel y en el hueso del aguacate. Lo que puede dar vómitos y diarreas. Así que aléjalo de tu gato. Y que tu gato no se coma accidentalmente un chicle o caramelo sin azúcar. Suelen contener una sustancia que se llama xilitol, que es un edulcorante. Y que puede producir que la insulina de tu gato haga picos, incluso llevándole a una hipoglucemia con desvanecimientos y pérdida de conciencia. Tampoco es nada recomendable que tu gato coma carne con hueso. Sobre todo si los huesos están cocinados porque se astillan muchísimo más. Y especialmente los huesos de pollo. Pueden resultar un auténtico peligro. Aunque si son más grandes pueden producir de nuevo obstrucciones intestinales. Más cosas que pueden ser peligrosas que están en nuestra cocina son las especias como por ejemplo la canela, la pimienta o la nuez moscada. Y algo con lo que estoy cansado de luchar es con los gatos y la leche. Nuestros compañeros felinos son intolerantes a la lactosa y si toman demasiada pueden sufrir estreñimiento o diarreas. Así que se acabó eso del cuenquito de leche para tu gato. Y por último aleja cualquier tipo de chocolate de tu gato porque además de tener un montón de grasa contiene un principio activo que se llama teobromina y que puede resultar realmente peligroso para ellos porque es un tóxico que puede dar desde diarrea hasta hiper excitación o incluso convulsiones. Así que muchísima atención. Y con esto ya te he contado 50 cosas muy muy cotidianas que tenemos por nuestra casa que pueden ser peligrosas para nuestros gatos y que puede que tú no hubieras pensado en ellas. ¿Y a ti qué te ha parecido todo esto? ¿Ha habido alguna cosa de estas de las que te he contado que te ha llamado la atención? Pues déjame un comentario que me quiero enterar y de paso si te ha gustado el vídeo me puedes dar un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Si nos quieres apoyar un poquito más regálanos un super thanks y recuerda que tenemos un canal secundario aquí en youtube que se llama preguntas y respuestas de un veterinario pásate por él y échale un vistazo. No te despegues todavía porque antes tenemos que conocer a esta preciosa gatota que se llama Pandora y que nos saluda con su compañera humana Estefanía desde Chile. Por aquí tenemos a un gato cuya belleza cautiva se llama Blue por esos ojos azules tan potentes y es un gato macho y de tres colores. Nos saluda con su compañera humana Paula. Y nos despedimos con Miau y su compañera humana Nuria. Ambos nos saludan desde Madrid. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y al pequeño alcachofo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chops. Pinti mi gatito. Si es que eres un artista, portado de revista. Vale, esperate, esto ahora se abrirá así ¿no? Espérate, es que no se conmova porque. ¿Cómo se abre? Muy peligroso Chops 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 Tira lo de la cabra del circo, vamos Ay, no tengo aquí plantas Sí, sí, pero creo que Por lo que sea, se me borró Y dije, ah, sí, están aquí Pues entonces hay 51 Pues entonces voy a quitar Pues voy a quitar los quemaesencias, total ¿Quieres ASMR? Es que va muy rápido El ajo y la cebolla Base en muchísimos de nuestros platos Ajo y cebolla son dos, le pones uno y dos O sea, ajo 42 Y cebolla 43, o al revés